Necesito un amor Quien lo creyera Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Que mi cuerpo encienda Necesito un amor Que me contagie a su calor Necesito un amor Si a pesar no lo debo Necesito un amor Que hace eso y me despego Necesito un amor Pero que sea eterno Necesito un amor Que el invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer Me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hago Juro que me muero Necesito un amor Que el invierno Me sirva de abrigo Y que al amanecer Me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hago Juro que me muero Necesito un amor Ando buscando un cariño Ando buscando un nuevo amor Necesito un amor Necesito un amor Un amor sincero Tan puro y verdadero Necesito un amor Que me acaricie Y que me bese Cuando hacemos el amor Necesito un amor Si no lo encuentro Te juro que me muero Mujer, te necesito Dime que sí Necesito un amor Que no me traiga peleas Ni discusiones Necesito un amor Un amor que me comprenda Y que mi cuerpo engenda Necesito un amor Un amor que me adore Con mucha pasión Necesito un amor Que me despierta en la mañana Con besos y cariño Necesito un amor Un amor sincero Necesito un amor Tan puro y verdadero Necesito un amor Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Y que mi cuerpo encienda Necesito un amor Cuando hacemos el amor Necesito un amor Y en invierno Necesito un amor Que me sirva de abrigo ¡Suscríbete un amor! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina